Las chicas superpoderosas regresan, pero ya no por Cartoon Network, sino que regresarán como una serie de live action. Producido por el canal estadounidense The CW, el día de ayer se confirmó el elenco que dará vida a las queridas chicas superpoderosas, Dove Cameron, Chloe Bennett y Yanna Perrault. El piloto fue ordenado el mes pasado, y el conflicto gira alrededor de las chicas superpoderosas, quienes solían ser las pequeñas heroínas de América. Ahora son unas desilusionadas chicas de veintitantos años que resienten haber perdido su infancia peleando contra el crimen. ¿Estarán de acuerdo en unirse ahora que el mundo las necesita más que nunca? Cameron actuará como burbuja, cuya dulce disposición atrapó los corazones de la sociedad cuando era niña. Ella todavía brilla siendo adulta, pero su aspecto encantador contrasta con su rudeza e ingenio. Inicialmente está más interesada en recuperar su fama que salvar al mundo, pero puede sorprendernos a nosotros y a ella misma. Dove Cameron ganó el premio Daytime Emmy por su rol en la serie Live and Maddie en Disney en 2018, y también protagonizó la saga de Disney Descendientes y el show Hairspray en vivo de NBC. El casting reúne una vez más a Cameron y Chloe Bennett, quienes trabajaron anteriormente en la serie de drama de Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. Bennett actuará de bombón, quien aunque era valiente, atenta y la chica niña perfecta con bastantes títulos avanzados, el trauma de superheroína infantil, reprimido de bombón, la ha convertido ansiosa y solitaria. Su objetivo es volver a convertirse en líder otra vez, y esta vez bajo sus propios términos. Además de Agentes de S.H.I.E.L.D., también ha participado en la serie de ABC Nashville. Yana Perrault completa el trío dando vida a Bellota, quien era la malota rebelde del grupo en sus días de gloria. Más sensible de lo que sugiere su duro caparazón, Bellota ha gastado su adultez tratando de espojarse de su identidad como chica superpoderosa y vivir una vida anónima. Ha sido vista recientemente en la obra musical de Broadway, Pequeña Píldora Dentada. Antes de la pandemia, la cantante había sido invitada a unirse al elenco de la famosa obra Hamilton. Basándose en la serie animada original de Cartoon Network y los personajes basados en Craig McCracken, las guionistas Heather Reckner, cuyo trabajo previo fue en las series Veronica Mars y Sleepy Hollow y Diablo Cody de Yuno, escribirán el guión y la serie será lanzada por el canal The CW en un futuro. ¿Qué opinas sobre el gran regreso de las chicas superpoderosas a la pantalla chica? Cuéntanos en los comentarios.